A mis 52 años te voy a contar la historia Del amigo más rebelde que llevo en la memoria Allá en el 54 nació el compa veloz Era un muchacho común que emprendía su destino Pero le saltó a la vida y le dio por conquistar Los quehaceres de la vida y fue a la universidad Se convirtió en estudiante, campesino, proletario Y defensor de colonos, indígenas y de agrarios El compa se gana a todos, dicen los intelectuales No hay que saberlo hacer todo, sino cambiar los modales Nuestro compa veloz, un buen día cruzó el mar Y fue a Cuba con la sed, de quien probó mucha sal Nuestro compa veloz, no ha concluido su historia Esperemos que el camino vaya dictando memorias Con el correr de los años, siguen con cruza su historia Esperemos que el camino vaya dictando memorias Esperemos que el camino vaya dictando memorias Esperemos que el camino vaya dictando memorias Con el correr de los años, de Cuba ve dio en su fuente Si en cruza su historia, agua libre diferente Esperemos que el camino vaya dictando memorias Esperemos que el camino vaya dictando memorias Con el correr de los años, de Cuba ve en su fuente Si en cruza su historia, siguen con cruza su historia Esperemos que el camino vaya dictando memorias Esperemos que el camino vaya dictando memorias Si en cruza su historia, siguen con cruza su historia Vírit officer, siguen con cruza su historia Y �'11